Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno maravillado estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo, nada tengo y nada soy si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno maravillado estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo, nada puedo, nada tengo y nada soy si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí Derribado pero no destruido Así me he sentido en la tribulación Pero Cristo es mi pronto auxilio Es la fortaleza Todo lo puedo en Él Sé que no ha sido No, 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 no